Oye, ¿no ibas a ir a la vía? ¿A las 10? ¡Shit! ¿Dónde está mi tabla? ¡Shit! ¿Dónde está mi tabla? No me pude venir patinando por obvias razones Digo, no es que no confíe en mi producto estrella Pero obviamente no me iba a venir, ¿no? Patinando en él Aquí me encontré a Joseph y Luna Están practicando un rato de long ¿Dónde está la long? No veo por el sol, ahí está atrás en la bici Y vamos a ir a calarla Ya vi ciertas maneras en las que puede que no me parta en la madre Pero pues lo veremos ahorita hasta en la carretera Así que vamos para allá ¡Estamos listos, chavos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema es subirte Una vez que... ¡Fuck yeah! Mientras no se safe un pinche tornillo Creo que todo va a estar bien Hasta eso lo ideal es ir de bajadita porque darle así está como medio complicado pero hasta eso está estable no está tan mal ay el celular está a punto de caerse es que estos tripies de Shane están súper corrientes de temo de Shane a ver creo que ya fue suficiente en vertical que me parece si calamos no mames sentí que algo se no 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 es que si traté de dar vuelta pero no se puede te quieres subir o qué parece que no puede ahí está vámonos sí traté de hacer un truco pero al parecer no está lo suficientemente bien hecha para eso pero bueno sí jala tal vez no sirva para tocar pero sí sirve para darle no no puedes no puedes hacer como mucho slalom porque luego luego se luego se nota pero no 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 Gracias por ver el video 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 ¡Vámonos! ¿Seguro? No se puede tocar Este es el problema ¿Nos animamos a levantarlo? ¿Seguro o qué? Ya sé, al revés No, no se puede levantar No te creas, a ver Tiene que poder No se levantar No se levanta Creo que para hacer trucos no sirve Pero para darle sí y ya Esta es la ganancia de todos modos del canal No sé si podemos llegar hasta el carro Voy a hacer un truco así No sirve para nada esto Lo que se me hace impresionante Es que después de darle en la madre No se reviente ninguna cuerda Voy a investigar Qué marca de cuerdas le había puesto Porque neta Son demasiado resistentes Bueno, eso es todo por el video de hoy Pasó la prueba La guitarra Muy bien Pasó más la prueba esta Que la primera versión Pero aún así creo que se puede mejorar Unas ideas ahí que Una de las ideas que daba Luna aquí Es ponerle una llantita adelante Como para que no se mueva tanto Sí, es que ¿sabes qué pasa? Quiero darle como para los lados ¿Qué onda, güey? Ah, qué buena idea eso De la guitarra De la guitarra Está chida ¿Quieres escalar o qué? No, mierda Se siente en culero Sí, güey Es que ando tratando de no pisar los botones Y no puedes como No puedes girar mucho Pero sí Pero hasta eso sí da recio, ¿eh? Sí, sí Sí, sí 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 Así terminó todo el viaje de la Longboard guitarra Ah, no era lo mejor que esperaba hacer con esta Pero realmente no servía para nada Entonces nada más vamos a guardar los trucks Y ahora sí nos vemos en el próximo video Y aquí quedaron los trucks y las llantas nuevecitos Y listos para instalárselos en otro instrumento u otra cosa si tienen algo que les gustaría que alguien patinar encima me lo pueden donar o busco en la basura de mi casa a ver que encuentro y por cierto la guitarra no servía ni era de una buena marca ni nada para que no esté llorando a la gente que le encanta venir a mamar a los comentarios